hola mi buen gui y tal vez en el canal como pueden ver tenemos un video un video sobre una cosa de como hacer cosas para que no te aburres como hacer cosas para cuando estas aburrido cuando ya estas muy 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 aburrida perdón cosas cuando estas muy aburrida y asi que vamos a comenzar bueno para eso necesitamos útiles cositas y muchas cosas mas como por ejemplo útiles y mas y mas bueno lo que vamos a utilizar es una cosa lapicero o si tiene macadona es mejor que sea negro yo bien tengo que ver un marcador negro pueden utilizar marcador negro borrable o tambien permanente y bueno y eso ya bueno asi que cogemos nuestra manita vamos a hacer un muñeco muy 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 adorable bueno lo que vamos a hacer es bueno lo que vamos a hacer es coger nuestro hermanito lo que vamos a hacer es hacernos nuestra manita asi y pelar asi lo que vamos a hacer con el marcador es que vamos a hacer un muñeco bueno vamos a coger y hacer los labios empecemos a hacer los labios sacamos nuestro dedo y empezamos a hacer los la parte de abajo la parte de esta del dedo bueno y comencemos a hacer como dientes asi bueno por lo menos no me sale tanto bueno no me sale tanto y ahora comenzamos a hacer el coso asi y aqui bueno aqui le voy a mejorar los dientes asi muy menos bueno asi que todo no quedo tan feito bueno voy a rellenarlo y ahora vamos a hacer la cara es la parte final de hacer el muñeco a hacer la cara espera hacemos la ceja y la nariz y ahi esta el muñeco el muñequito vamos a dar también es la parte la izquierda y también como si o has e o e o e El segundo tip es hacer un dibujo con hojas, cartulina, lo que ustedes desean. Bueno, lo que vamos a hacer es coger una hoja. Bueno, yo escogí de plastilina, yo voy a decir, perdón. Yo escogí una de cartulina. Bueno, empecemos. Vamos a poner muchos colores de tu cartulina. Lapiceros de lo que tú quieras. Y bueno. Bueno, el uso de corrector nunca lo vamos a utilizar. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Porque el uso de corrector nunca lo vamos a utilizar. Nunca, 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 nunca. Y es que es un muy obvio que no se va a ver porque ese color es un color muy bajo. Perdón, es color blanco y además la hoja es de color blanco. Yo no le digo hoja de color, como por ejemplo las cartulinas que tienen hoja de color. No, tiene que ser una blanca para que se vea tu expresión y hacer tu propio arte. Bueno, no importa cuántos colores hay, no importa que sean colores repetidos. Bueno, vamos a coger todos los colores así, ¿verdad? Así y ahora vamos a hacer esto. Vamos a hacer lo que... Espera, tienen, tendrán que bajar todos los colores para abajo. Espera, tienen, tendrán que bajar todos los colores. Háganlo de diferentes formas. O sea, lo hacen para acá, horizontal, vertical, vertical, vertical. Bueno, no, parece unos garabatos de niños pequeños. Es en serio que quedó muy feo. Pero si quieran, podemos hacer más. Verán esto. Hagamos un tono muy oscuro. Perdón, déjenme acomodar la cámara, que la cámara no quiere dejar que usted se vea. Bueno. Tendremos un tono muy oscuro, como por ejemplo, el azul oscurito. Tenemos que hacer un fondo, pero que no se vea en ningún plano. Tiene que ser de manera rápido, pero si fuera tiza, tuvieran que hacerme en pedacitos. Pero así, y ahí después las esparcen con sus dedos, ¿eh? Y ahora, bueno, no voy a hacerla tan misma, así, como ustedes quieran. Bueno, yo no lo voy a hacer tan así, como ustedes quieran. Hacer un paisaje. Y ahora hacemos una luna al atardecer. Eso es todo, así que chavos, miren, chavales, les ha gustado todo.